La Universidad Nacional de Santiago de Vestero La Universidad Nacional de Santiago de Vestero También pueden preinscribirse otros egresados y el comité académico es el que analiza su admisión Esto se está haciendo en este momento, estas dos semanas Incluso online pueden bajar los formularios de preinscripción Y traerlos a la facultad o mandarlos directamente a los mails que figuran en la página La maestría comenzaría en el mes de agosto, agosto-septiembre Durante el tercer encuentro del ciclo de conferencias organizado por el Laboratorio de Antropología De la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud Un investigador expuso sobre la ancestría continental en poblaciones americanas El especialista realizó sus estudios en Santiago de Vestero y compartió los resultados Hemos estado tomando muestras de sangre en el Hospital Carrillo En un laboratorio privado de la ciudad en mayo del 2012 Y hemos hecho un análisis del origen continental remoto de algunos de los ancestros De esos santiagueños que muestramos en la oportunidad Y los resultados más importantes que hemos obtenido Es que el componente indígena por vía materna es muy alto en ambas muestras Entre el 80 y el 90% Mientras que el componente africano es muy bajito Alrededor del 2 o 3% Por el lado de los componentes paternos Prevalece con mucha prevalencia El componente de origen europeo o de Medio Oriente Entre el 90 y 92% de los linajes paternos en Santiago Son de origen halóctono Solo entre el 2 y el 8% son de origen nativo Adiós